Los misiles realmente tenían la posibilidad de llegar a Cuba, dado el gran bloqueo naval que hizo Estados Unidos. Eso es sobre la crisis de los misiles que por poco desata la Tercera Guerra Mundial. Supuestamente Estados Unidos tenía un bloqueo naval cuando aviones espía U-2 empezaron a ver construcciones de silos de lanzamiento de misiles en Cuba. Y ellos entonces se pusieron al acecho porque si tú estás construyendo silos con tecnología rusa, pronto te van a enviar por barco los misiles. Entonces fue una situación muy, muy tensa cuando en verdad descubrieron que los barcos con esos misiles iban para allá. Y entonces ahí se llamaron los presidentes por un famoso teléfono rojo que tenían y empezaron a negociarse cosas ahí. Y fue el periodo que según la historia registra el más cercano que se estuvo de la Tercera Guerra Mundial. Que en ese tiempo sí iba a ser realmente devastadora porque las armas nucleares de ese tiempo eran muchísimo más. Ahora hay cerca de 35 mil, pero ellos llegaron a ciento y algo de armas nucleares con cabezas nucleares grandes. Porque a lo largo de la historia las cabezas nucleares se han reducido a favor de que un misil lleve más. Pero antes había cabezas nucleares muy, muy potentes. Yo creo que depende de la cantidad de buques, porque iba a haber un enfrentamiento naval obviamente y de ahí entonces hubiera escalado a una guerra. Pero según sé, la escolta que llevaba, o sea que escoltaba a los barcos que cargaban los misiles no era muy fuerte. O sea que la armada de Estados Unidos hubiera podido hundir todos los que, todos los hukis. O sea no hubiera llegado, pero eso hubiera escalado a algo mucho más peligroso. Y probablemente una Tercera Guerra Mundial.